Las nuevas obras del CESAC están ubicadas en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Incluyen un cuartel femenino, áreas de comedor y cocina. También se ampliaron el centro de pruebas de dopaje y un salón multiuso. Las instalaciones que hoy son inauguradas refuerzan nuestra convicción de la evolución del CESAC a través del tiempo y, lo que es más importante, que no solo ha implementado cambios sustanciales a nivel de infraestructura, sino en su propia mística de orientación al servicio, trabajo en equipo y, por supuesto, formación y especialización de sus miembros. Otra importante obra expuesta hoy es el hangar del taller de transportación del CESAC, solución que urgía debido a la adquisición de una flota de autobuses en la presente GTO, que por primera vez en la historia de nuestra institución, permitió establecer transporte corporativo para todo nuestro personal hacia las distintas terminales aeroportuarias en todo el país. Estos proyectos contribuirán a mejorar las condiciones de salud, alimentación y de ambiente de trabajo del personal de la entidad. Posteriormente, el presidente Danilo Medina se trasladó a inaugurar la nueva sede del Departamento Aeroportuario ubicado en la 27 de febrero. El director de la entidad, Marino Collante, ponderó la utilidad de las instalaciones. Hace ya 38 años, este departamento aeroportuario no contaba con una estructura física que nos permitiera centrar las operaciones en una misma sede, realizando sus actividades en diferentes locales, lo que provocaba una segmentación del personal y dificultad en el desarrollo eficaz y eficiente de nuestras funciones. El edificio cuenta con un área de 1.700 metros cuadrados de planta física en dos niveles, con capacidad de cinco pisos. Cuenta con 38 parqueos. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.